Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. Hoy quiero hablarte de algo que alguna persona me está diciendo en los últimos días. Bueno, algo que estaba sucediendo, que estaba notando, pero cada vez son más personas que me lo dicen, ¿no? Y es el extraño caso de todas aquellas personas que, casualmente, entre comillas, se sienten mejor y se sienten menos estresadas, ¿no? Están dedicándose en su casa a hacer postres, a cocinar, a estar con sus hijos, dedicarse a tareas creativas, la gran mayoría, eso es cierto, sin estar trabajando, confinadas, ¿no? Y, bueno, sienten que están mejor, ¿no? En otro vídeo, ya te dejaré en las etiquetas arriba la referencia, en otro vídeo te contaba de esto de que hay personas que dicen que no quieren que esto se acabe, ¿no? Bueno, es algo parecido, estamos hablando posiblemente de una continuación de ese caso, ¿no? Efectivamente, esas personas no quieren o, en fin, en grandes rasgos, ¿no? Les gustaría seguir en este estado, ¿no? Al menos porque se sienten más relajadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque hay personas que se sienten más relajadas pese a estar en una situación de tanta preocupación, ¿no? De tantas dudas, incertidumbre acerca del futuro, de su trabajo, de si van a tener posibilidades de pagar sus deudas, de si van a tener posibilidades de encontrar trabajo después, si es que no lo tienen o están, han sido, han perdido su trabajo, en fin, hay toda una serie de casística, ¿no? De personas que, bueno, pese a una situación coyuntural tan preocupante, se sienten más relajadas, ¿no? ¿Qué es lo que les sucede? Yo he estado analizando un poquito a través de preguntas y he hallado un elemento común entre todas esas personas, ¿no? Y es muy evidente, el hecho de que la vida anterior le causaba mucho estrés, ¿no? ¿Qué es lo que le causaba estrés? Pues básicamente algo que tenía que estar fuera de las cuatro paredes de su casa. Lo más normal que aquella persona, sin embargo, que su fuente mayor de estrés la tienen en casa por, imagina, una relación que no es satisfactoria tener que convivir con esa persona, convivir con un maltratador o maltratadora, o estar en unas circunstancias familiares donde se sienten atados, pues esa persona, desde luego, posiblemente no sean las que estén deseando que esto se mantenga. Precisamente sean personas que están sintiendo más estrés ahora, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que concluyo es que esas personas que ahora se sienten más relajadas es porque su fuente de estrés estaba fuera de su casa. Su fuente de estrés estaba asociada posiblemente a su trabajo, a las relaciones profesionales o algunos aspectos de su vida social que, pese a no tenerlo identificado, estaba causándoles estrés. Era una fuente de estrés. Muchas veces entramos en determinados hábitos sociales que no nos damos cuenta pero suponen cierta competitividad con determinadas personas, suponen cierto roce o suponen que nosotros tengamos que dar un plus constantemente para sentirnos a la altura de esa situación, ya sea a nivel profesional o ya sea en simple aceptación social, incluso en entornos de ocio, ¿no? En, digamos, en la vida social, en cuando vas a un sitio, a un restaurante y sientes que, bueno, de alguna manera tienes que atenerte a un rol o dar con un determinado perfil de personas, ¿no? Ajustarte a un modelo que quizás no siente tan natural pero consideras que es el modelo aceptado socialmente en ese entorno y que requiere que tú tengas que hacer un esfuerzo. Tienes que dar un plus que posiblemente no percibes directamente y conscientemente pero que a la larga te está causando, te está dejando un pozo de malestar, ¿no? Bueno, lo que yo he podido comprobar que esas personas que desean que eso no se acabe posiblemente son aquellas personas que tengan este elemento en común, tengan esa, digamos, ese estrés social más asociado, valga la redundancia, a determinados aspectos de su vida que están fuera de su casa, ¿no? Es evidente que no todo el mundo funciona así, es evidente que hay personas que, sin embargo, su fuente de estrés está dentro de casa y posiblemente ahora cuando estén pasando lo peor o que su fuente de estrés son ellos mismos, ¿no? Y el hecho de estar aislado, de estar en, digamos, de no poder realizar todas aquellas actividades que antes les desestresaban, imaginemos, personas que solían correr, solían realizar muchas actividades físicas que no pueden hacer dentro de las cuatro paredes de casa que eran su desahogo, eran su manera de digerir, por así decir, y procesar ese estrés, ahora mismo no se sienten tan bien. Quizás le dediquemos un vídeo en futuro también a esas personas, pero bueno, con este vídeo quería ponerte al corriente, ¿no? Y hacerte consciente de la diferencia con la que muchas personas están viviendo este confinamiento, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué tipo de persona eres? ¿Eres de aquellas personas que siente que ahora, digamos, siente más estrés ahora que está dentro de casa o se siente más aliviada, más relajada y de alguna manera reconoce que su fuente de estrés estaba fuera? Bueno, tal vez esta toma de conciencia puede representar una oportunidad para modificar determinados hábitos, tomar determinadas decisiones que cuando esta vida se normalice de alguna manera que todavía no sabemos cuál es, puedas iniciar a ejecutar, decisiones que puedas iniciar a ejecutar con el fin de vivir más a gusto, de vivir de una manera más satisfactoria contigo mismo, contigo misma. Por tanto, bueno, mi invitación es que sigas aprovechando esta situación como una oportunidad de crecimiento personal y, como siempre, me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber en qué colectivo te ubicas, me gustaría saber dónde están siendo tus dificultades, si reconoces dónde está la fuente de estrés, también que me la comuniques en los comentarios de abajo, porque así esto permitirá, primero, debatir. Segundo, que muchas más personas nos ayudemos. Y tercero, también tener material para producir más vídeos que te puedan interesar. Bien, como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este próximamente y así puede ser avisado o avisada en el momento en el que lo publique. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!